¿Se diga? Escucha, ya me cansé de sus juegos sucios Esta vez te acabaré Señor Osmar Estoy harto Se llevaron a mi hijo a su casa Lo hicieron mi enemigo, ¿no es así? Es suficiente No voy a dejar que se salgan con la suya Me van a dar esos 50 mil de regreso Señor Osmar, ya basta Soy Sevgi ¿De qué dinero está hablando? Escúchame, te lo juro Ni tú, ni tu tonta hija Van a conseguir lo que quieren Pagarán todo lo que hicieron Y de ninguna manera Voy a dejar que se salgan con la suya Madre, ¿estás bien? Mamá, ¿qué pasa? Mamá, ve por la enfermera Mamá, ¿estás bien? Espera Vamos, toma esto Ven Toma, toma Toma Vamos ¿Y ahora qué te sucedió, madre? Bajar Osmar Cosaño ¿Qué? ¿Y qué busca? ¿Qué pasa, Bajar? ¿De qué dinero hablaba? ¿Cuál de 50 mil? ¿Es para la operación? No, mamá, no es por dinero Te lo explicaré Tú solo trata de mejorar ¿Te sientes mejor? No te preocupes ¿Está bien? Sí Todo va a estar bien Sí Calma Así que no tiene nada que ver Kuneid le dio ese dinero a Kemal Para pagar nuestra deuda Eso es un gran alivio Porque no sé si voy a seguir Eso es todo Ya no digas más Deja de decir cosas así Sí, está bien Pero aléjense de ese hombre Por favor, hijas No pueden estar cerca de un hombre así No se le acerquen No te preocupes Ya no pienses en eso Pensé que era para la operación, Bajar Me volví loca Es como te dije No lo necesitamos Él seguro lo cubrirá, mamá Qué bueno, hija ¿Te vas? Solamente voy al baño No tardo Voy contigo Mamá ¿Estás mejor? Ahora regreso Estoy bien, hija Regresaré pronto Bajar Le tenemos que decir la verdad No podemos seguir engañando a mamá por siempre Gader Ven, acompáñame ¿Cómo le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Ya se nos ocurrirá algo Bajar Dile a Kemal Te lo ruego Gader No voy a hacerlo ¿Por qué insistes en no hacerlo? No tenemos otra opción Mamá morirá a bajar Por favor Gader Ya basta ¿Quieres callarte? ¿En serio? ¿Que no es verdad? ¿Que no es necesario que la operen? ¿Eh? Dile a Kemal Está Yildiz Está Kuneit No importa Que puedan llegar a pensar de nosotros Hay que salvar a mamá ¿Te acuerdas lo que dijo mamá? Osman Kozan la amenazó Si pedimos No nos ayudará De acuerdo Tienes razón Osman Kozan no Pero hay otros Está Yildiz También está Kuneit Gader A ver Detente Te lo suplico Detenerme Busca una solución Estoy tratando Fui a pedir un préstamo A el banco ¿Un préstamo dices? No tenemos tiempo ¿Y qué banco le prestaría a gente como nosotros? Dime, ¿eh? Dime Van a darme una respuesta hoy No puede ser ¡Uf! Gader Escucha No le digas nada a Kemal ¿Sí? No tiene que saber que el seguro no nos ayudará Te prometo Que encontraremos ese dinero Mamá estará bien ¿Bajar? ¿Cómo estás? Bien, gracias Muy bien Claro Gracias Mamá, ¿quieres un poco de jugo de naranja? No, gracias, cariño Vamos, Evjim Mi mamá se lo preparó con mucho cariño Tómelo Te lo agradezco, hijo Creo que lo tomaré más tarde ¿Hola? ¿Sí? ¿Nesrín te es? ¿En serio? Bien por ti No, no, el seguro lo cubrirá todo Bien, bien, gracias Nos vemos ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de mi amigo que vive en el extranjero? Acabo de hablar con él El cirujano que hará la operación es el mejor Tiene una gran reputación ¿Ves? No tienes por qué preocuparte Qué bien Todo va a estar bien, ya verás Así es Eso espero Qué buenas noticias Estarás en buenas manos, Evjim Todos te vamos a cuidar ¿Verdad? Verás que esto acabará muy pronto No nos vemos No nos vemos No lo puedo creer. ¿No le tiene miedo a su papá? Él explotaría si se llega a enterar. Voy a hablar con Tung y le diré que se deshaga de ella. Llama. ¿Diga? Tung, ¿estás en la oficina? No, estoy en mi casa. Está bien. Voy a ir a verte con mi madre. Claro, si es que no tienes alguna otra cosa que hacer. Sí, claro. Aquí las espero. Ay, sí, les dijiste todo. Muy bien. ¿Está en casa? Me pregunto qué hacen. Oh, madre. ¿Madre qué? Acábate tu café. Me voy a enlistar, no tardo. ¿Qué sucede? El banco nos rechazó. No me sorprende. ¿Qué banco nos prestaría esa cantidad de dinero a nosotras? ¿Y mis hijas? Voy a ir a buscarlas. Si quieres, te puedes ir, hijo. No, estoy bien aquí. Este silencio y el frío del hospital van a destruirme. ¿Le gusta la música? Claro que sí. ¿Por qué? Acabaré con este silencio. Es mejor así, ¿no lo cree? Como siempre, les ofrezco mi más grande cariño y respeto, damas y caballeros. Por favor, acéptenlos y disfruten esta hermosa melodía. Gracias. Bajar. No tenemos otra opción. No seas necia y habla con Kemal. Puede pedirle a su familia. A ver, por favor, ya basta. ¿Nos quedaremos con los brazos cruzados? Tenemos un día. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo les puedo pedir a ellos? ¿No ves cómo se ha portado Osmanco-san? Busca una solución. ¿Qué haremos? ¿Dejarla morir? Gadel, por favor, ya no hables. Bajar. Yo quiero ayudar. Escuché lo que estaban diciendo. ¿Por qué no le comentaste a Kemal acerca del seguro? Bajar, anda. Explícale. ¿Cómo podría? Si le digo, le pediría dinero a su familia. ¿Sabes lo que piensa su padre de nosotras? ¿Viste cómo se pusieron ayer él y Kemal? No les puedo preguntar por ningún motivo. Entiendo. No lo sé. Nos queda un día. No la dejaré morir delante de nosotros. Se trata de su vida. Y estamos pensando pedirle ayuda a Kemal. Parece que no tenemos otra opción. Espera. Déjenmelo todo a mí. Pero verá qué planeas hacer. ¿Estaban aquí? Pensé que estaban arriba. Ven, cariño. Solo estábamos platicando. ¿Sabes qué, Bajar? Mejor voy a hablar con el doctor. ¿Acerca de qué? Le quiero preguntar sobre cómo será la operación. No hay para qué. Acabo de ir. Mamá sigue igual. La operación es pronto. El cirujano llegará en dos días. Hablaremos con él si quieres. Bien. Como digas. Vamos a tomar aire. Voy a quedarme. Voy a quedarme. Ve tú si quieres. Está bien. Ahora regreso. No me tardo. Bajar. Yo me haré cargo de todo. Yo me haré cargo de todo. Hermana, por favor, te lo ruego. Imposible. No puedo aceptarlo. Bajar. No ocurrirá un milagro, ¿entiendes? No tenemos otra opción. Escucha, Bajar. Tenemos algunos terrenos. No debes preocuparte. Solicitaré una hipoteca. ¿Qué piensas? No puedo aceptar, Vera. Entiéndelo. Déjenme ayudarles. Por favor, escúchame. Vamos, Bajar. ¿Siguen todos aquí? No queríamos despertar a mi mamá. Amor. Bajar. Ya no llores. Todo saldrá bien. El cirujano es muy bueno. Y el seguro nos ayudará. Déjalo yo. Tienen que comer. Les traje esto. Gracias. Ahora regreso. Bajar. Vamos, acepta el dinero. Lo importante es salvar su vida. Hermana. Por favor. Se puede morir. Está bien. Bien. Ya no tengo otra opción. Aceptaremos el dinero. Haces lo correcto. Bien, ya tengo que irme. Verad. Gracias. Verad. Gracias. No olvidaremos esto jamás. Debo apresurarme. Verad. Confía en mí. Todo quedará entre nosotros. Bajar. Se recuperará. Todo va a estar bien ahora. Lo sé. Mi mamá es la única persona que tenemos. Y ella igual ha pasado por la vida sin ayuda de nadie. Nos dejó en un infierno. Estaba a punto de estar a gusto. Es muy pronto, Gemma. Muy pronto. Si algo le sucede, nos destruiría. Bajar. No, no. Ella va a estar bien. Ella nos ha dado todo siempre. Y ahora está así. y yo no puedo hacer nada, no puedo. Siento que soy la fe. Si algo le sucede, no podré, no podré quemarme. Cariño, vamos, la operación saldrá bien, se recuperará. Voy a buscar los materiales al almacén. Me avisa si alguien llama. No puedo. 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 Ah, tu papá me llamó hace un momento. Revisamos el material. En este momento voy por la lista. Hasta luego. No puedo. No puedo. ¿Qué es aquí? Estaba… buscando… Dímelo. ¿Qué es lo que estabas buscando? Facturas. ¿Qué facturas? Es de… Es de… El trabajo… A Tess me… Busco la factura del hospital que pagaste. Así que… ¿Piensas pagármelo del hospital? Claro, eso haré. Pagaré mis deudas, pero… No la buscaba por eso. Hay cosas que no recuerdo. Y quizás si yo encuentro… Alguna pista, entonces tal vez pueda acordarme de algo. Ve al espejo si quieres acordarte. Vete a los ojos. Te acordarás de por qué me engañaste. Yo jamás haría eso. ¿Por qué no me dijiste que pagaste la factura del hospital? No es que me importes. Solo la pagué. ¿Y entonces, por qué me ingresaste al hospital y pagaste las cuentas? Para cortar todos los lazos entre nosotros. ¿Y qué pasó con él? No tengo idea. Ese dinero lo usé para salvar a la mujer que alguna vez amé. No te fui a ver. Sigo siendo la misma, Feride. Dices… Que yo no soy el Cuneife Andes. Y tú no eres a quien yo amé. ¿Qué haces aquí, Feride? ¿Qué es lo que pasa? Dejaste a la gente en el aeropuerto. ¿Por qué hiciste eso? Yo, por favor, perdóneme. No es tu culpa. Pero ya hablaré con tu jefe. Escucha. No voy a quedar mal para que te encuentres un marido rico. Agarra tus cosas y lárgate. ¿Qué? ¿Qué pasa, Ousman? ¿Por qué está gritando? Escucha, Ousman. Esa gente eran mis invitados. Si hubo algún malentendido, Feride tiene que decírmelo a mí, no a ti. No le puedes gritar así. Escucha. Si vamos a trabajar juntos en esta oficina, ella nos tiene que responder a nosotros. Cunet no voy a seguir discutiendo. Feride es mi asistente. Ella me responde solo a mí. ¿Lo ves? Esa chica con la que te ibas a casar hace tiempo es una completa inepta. No empieces, papá. ¿Cómo estás, Tung? ¿Cómo estás, Tung? Hola, guerrera. Ya supe de tu batalla en la oficina. Horrible. Todo lo que pasó fue mi culpa. Nargis me dijo que Cunet pagó el hospital. Y mientras buscaba, se me olvidaron los invitados. Después, Cunet me encontró en la oficina de Osman. Qué pesadilla. Al menos a Tess te rescató. Es cierto. Tung, Cunet pagó las deudas del hospital. Con tal de que me fuera, ¿sabías eso? ¿Y tú le creíste? Cunet no se alejó de tu lado por tres días y tres noches. No te dejó sola. Te tomaba de la mano. Se sintió culpable. La culpabilidad te hace pagar deudas. Pero si de veras amas a alguien, estás a su lado tres días. Cunet, ven a cenar. Cariño, vamos. Están esperando. Vamos. 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 Vamos.